Son 31 médicos internistas, 31 pediatras, 24 cirujanos, 7 ginecólogos, 4 médicos de urgencias, 3 de terapia intensiva, 5 de imaginología, 2 de anestesia, 2 de nefrología e incluso están ya allá en Colima y en Nayarit de especialidades aún más complejas y escasas como angiología y cirugía vascular, dermatología, hematología, medicina física y rehabilitación, trauma y ortopedia y también otorrinolaringología. Para Colima se asignaron 55 especialistas, para Nayarit son 60. Todos los médicos cuentan con una revalidación de estudios por parte de la SEP y el Seguro Social determinó los lugares, los hospitales del IMSS-Bienestar donde prestarán sus servicios y que además pueden ser rotados en función de la necesidad.